Bien, regresamos con más información y entrevistas en esta primera emisión de UCSG Noticias. Nuestro segundo invitado del día de hoy en el bloque de entrevistas es el Mayor Alfonso Andrade, jefe comisionado del Museo del Bombero Ecuatoriano, jefe Félix Luque Plata. Mayor Andrade, bienvenido a UCSG Noticias. Pavel Izovsky le saluda. Mayor Andrade, bienvenido. No sé si logra escucharnos adecuadamente. Fuerte y claro, fuerte y claro. Excelente. Mayor, se cumple un año más de la independencia de la ciudad y en esta ocasión, pues, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil ha anunciado que por una nueva ocasión se van a venir desarrollando las actividades tradicionales que esta benemérita institución, pues, tiene la costumbre de realizar y que se han visto paralizadas por ya varios años. Usted lo recordará, el famoso desfile de las Antorchas tampoco se pudo realizar en el año 2019. Como consecuencia de la situación de conmoción social que se vivió en todo el país y particularmente en nuestra ciudad. Y también durante los años 2020 y 2021 fue la situación de pandemia la que impidió que se realizaran estas actividades tan particulares y tradicionales del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. ¿Cómo se viene retomando esta actividad durante este año 2022? Bueno, hemos estado con mucha calma los últimos meses. Este año, justamente el 17 de agosto, cumplió el Cuerpo Bomberos 187 años de creación. Y también vamos a tener, mañana, haciendo las festividades de Guayaquil por 200 años, nuestro desfile de Antorchas que tiene más de 150 años de creación. Bueno, y también recientemente se conmemoró por un nuevo año el Día del Bombero Ecuatoriano, que también fue en este mes de octubre, el 10 de octubre, conjuntamente con las fiestas de la ciudad de Guayaquil. Definitivamente podemos decir que la ciudadanía ya extrañaba la realización de estas actividades tan tradicionales. Quisiéramos que nos explique un poco en qué consiste el desfile de las Antorchas y cuál es el mensaje detrás de esta tradición. Bueno, realmente el desfile de Antorchas comenzó con los duelos o entierros de nuestros bomberos caídos, ya sean bomberos caídos condecorados o han tenido la decisión de más de 35 años. Los bajaban de la jefatura del Cuerpo Bombero y eran acompañados hasta el cementerio con Antorchas a las 7 de la noche. Después se fue transformando esto y se hace el desfile de Antorchas. Es una tradición nuestra. Y precisamente al día siguiente del desfile de las Antorchas también se realiza el denominado ejercicio de agua o prueba de agua que se efectúa en el Boulevard 9 de octubre. ¿Qué nos puede decir acerca también de esta tradición que la disfruta mucho la ciudadanía? Bueno, eso es para unir porque somos parte de Guayaquil, ¿no? Bueno, somos padres, abuelos, tíos, somos... Hay que integrarla a la familia y es parte de la institución que los niños conozcan sobre todo ellos porque van a disfrutar de este gran... Antiguamente era para que los bomberos buscan su forma de trabajar el pitón en los incendios. Eso mañana será para la familia. La maravillosa actividad que la hacemos, bueno, la hacíamos cada año, la estamos retomando como usted dijo hace breve. ¿Cuáles han sido algunos de los desafíos, más allá quizás de la paralización de las actividades tradicionales de esta benemérita institución que se han dado como consecuencia de la pandemia? ¿Cuáles son algunos de los desafíos actuales que se viven en el periodo de reactivación que están teniendo todas las instituciones y particularmente una institución que es tan importante en cuanto a la respuesta a emergencias? Bueno, en respecto al museo, que es lo que yo manejo, le voy a explicar. Tuvimos esa paralización cuando comenzó esta pandemia, dos meses parados, pero trabajando puertas adentro, preparando un formato virtual, ¿no es verdad? Con algunos museos amigos, le decimos así, porque se armó con el MAC una plataforma Facebook donde distintos museos del país ponían piezas de acuerdo al abecedario. Entonces le tocaba al Cuerpo Bombero de Cuenca, al de Quito, Guayaquil con nosotros, Guayaquil con ahí en saídas. Había conversatorios virtuales con colegas. Aparte, el vacacional de los niños, que eso es algo muy importante, que también lo hacíamos y lo hemos estado haciendo constantemente. Este vacacional comenzó de forma virtual, ¿no? Con bomberos juniors, que ahí se les da clases a los chicos de prevención de incendio, qué hacer y qué no hacer en caso de incendio. El uso de extintores, hacíamos también los huertos familiares, porque dentro del Cuerpo Bombero tenemos la división forestal. Entonces teníamos invitados ahí de parte de nuestra gente de los bomberos forestales, enseñándoles cómo cultivar lechugas, tomate, ¿no? También teníamos las clases de extintores. Es súper interesante. Tuvimos también algo muy increíble, que era el Tour Virtual 360, que todavía está abierto. Eso lo pueden buscar. Está anclado en la página del web del Cuerpo Bombero, en la pestaña del museo, se ingresan y pueden ver todo el museo nuestro. Eso ayudó a bastante gente. También tuvimos, tenemos un capitán que vive en Boston y él nos ayudó con bastantes tours virtuales con los niños de Estados Unidos, de algunos condados de Estados Unidos. Ahora, con respecto concretamente a la situación del museo, y antes de pasar a otro tema, el Museo del Bombero Ecuatoriano, jefe Félix Luque Plata, sabemos que es uno de los museos de bomberos más completos de toda la región. Y siempre ha existido quizás un interés por parte de la ciudadanía de visitar este museo, que sea de paso digno de mencionar, funciona en una de las instituciones, en una de las instalaciones físicas emblemáticas de la ciudad, que fue en su momento la planta proveedora de agua. ¿Cuál es el origen y cuál es el interés actual de la ciudadanía en visitar el Museo del Bombero en Guayaquil? Bueno, nuestro museo tiene 40 años de creación. Antes estaba en la compañía Salamandra, que quedaba frente a la iglesia San Francisco. De ahí pasó a la planta proveedora de agua. La planta proveedora de agua se llama así porque está creada desde el año 1905, ya que Guayaquil tuvo muchos incendios desde sus inicios, pero desde 1835, que somos institución, firmada al decreto por el presidente en esa época, que era Vicente Rocafuerte. Él cogió, creó la institución en 1835 y hubieron varios incendios, 1826, 1902. Y se le convoca en ese entonces que era presidente el general Eloy Alfaro. Y se inaugura en 1905, en 1905, la planta proveedora de agua. Está aprovechando estos señores que estaban creando el tren. Ellos forman esta estructura que había en parte de Europa y Estados Unidos. Esa modernidad, se podría decir, porque antiguamente Guayaquil tenía pozos de agua. Pozos de agua que abastecían a los carros Gimbalete de la época para sacar el agua de los pozos. Pero la modernidad llegó a Ecuador, o sea, a Guayaquil, como le decía hace un momento. Y pudimos trabajar en 1905, a partir de eso, con 440 hidrantes que estaban repartidos en todo el centro de Guayaquil. Su vía, esto venía, porque lo que pasa es que yo sé que tengo poco tiempo, me quiero expander y no puedo. Está instalado el museo actualmente en esta planta proveedora de agua, que le comentaba, que combatió a cientos de miles de incendios, después de las desgracias que vivió Guayaquil, y como la Fénix ha vuelto a surgir, y con esta pandemia también. Bueno, y precisamente por el hecho de quedar dos cortos con el tiempo, es que es pertinente también que la ciudadanía vaya y visite, y conozca estas instalaciones y estas tradiciones que tiene el Cuerpo de Bomberos para poder aprender un poco más de la historia misma de la ciudad. Ahora, y para culminar con nuestra entrevista mayor, vemos que algunas de las actividades tradicionales que realiza el Cuerpo de Bomberos a gran escala, como digamos el desfile Las Antorchas, o también los otros desfiles tradicionales que realiza el personal voluntario y personal rentado, también se replican en el barrio Garay. ¿Cuál es el origen también de esa tradición particular? Bueno, eso es por el coronel Garay. Justamente hay unas festividades que hacen en el barrio Garay, siempre los están invitando, y hacen un pequeño evento con los bomberos, para que la ciudadanía se integre. Eso es lo que se va a hacer mañana y pasado mañana, o sea, el sábado y el domingo, vamos a tener las actividades que justamente usted ha mencionado hace un momento. Ahora, Mayor, para... Le quiero dar un correo de nosotros, del museo, para que la ciudadanía pueda comunicarse si quieren hacer algún tour. Le doy el correo de museo a bomberosguayaquil.gov.es Y nuevamente también para que le recuerde a la ciudadanía cuáles son las actividades de este fin de semana, a las cuales están cordialmente invitados, nos recuerden las horas, y cuáles serán sus puntos de partida para que se congregue la ciudadanía y puedan asistir a estos eventos. Bueno, estamos a lo largo del 9 de octubre, desde la parte del Parque Centenario hasta el Malecón. De ahí saldrá a las 6 de la tarde el desfile de antorchas. Todos los bomberos de rojo, no verdad, el rojo de parada que tenemos nosotros, el tradicional, y con las antorchas. Desfilaremos por todo el 9 de octubre hasta el Malecón de la Rotonda, virando hacia el museo nuestro. Ahí terminará el recorrido. Y el día sábado, a partir de las 11 de la mañana, en todo el 9 de octubre también, y Malecón, desde Boyacá, Boyacá, 9 de octubre, hasta la Rotonda. Estarán los carros ubicados para que los chicos y la ciudadanía se integren a nuestros ejercicios de agua tradicional. Bueno, y siendo importante también recordar a la ciudadanía que estos eventos son totalmente gratuitos. Ya lo han escuchado, la invitación y la convocatoria es para los ciudadanos que quieran asistir y pertenecer y presenciar a estas actividades tan tradicionales. De la ciudad, Mayor Alfonso Andrade, Jefe Comisionado del Museo del Bombero Ecuatoriano, Jefe Félix Luque Plata, gracias por haber estado con nosotros en esta entrevista, en esta primera emisión de UCSG Noticias. Gracias, muy buen día. Hasta luego.